Para hablar de ello, al respecto de este momento presente, está el doctor José Mangión Calda. José, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, entiendo que desde la Fundación Apolo han hecho una presentación al respecto de todo este tema que ha concluido en la expulsión de culfas del gobierno y la incorporación del todavía hoy embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, al frente del Ministerio de Producción. Sí, hemos realizado una denuncia básicamente sobre los dichos del propio culfas o el trascendido que hubo en los medios sobre los dichos de culfas y alguna mínima investigación que hemos hecho para constatar algunos datos como, por ejemplo, que efectivamente una sola empresa se presentó a ofertar, lo cual de alguna manera coincide con los dichos de culfas. Y una cosa que nos llamó mucho la atención, que de una visita previa a la página web de esta empresa, la ex Enarsa, prácticamente no pudimos detectar casi ninguno de los requisitos que exige la ley de acceso a la información pública en cuanto a la documentación que deben exhibir los órganos del Estado, las empresas del Estado, al punto que hemos sacado, hemos obtenido datos que eran necesarios de informaciones periodísticas, como por ejemplo que la resolución la había tomado el directorio de la ex Enarsa, y que, bueno, y fechas y demás datos que eran necesarios para presentar la denuncia, lo cual demuestra que todo esto en principio se ha ejecutado en un clima, por lo menos, en cierta oscuridad, ¿no? Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? En rigor, el gobierno está mintiendo a los argentinos porque tiene una publicidad que dice que ya se está construyendo el gasoducto, no se ha hecho absolutamente nada para que esto ocurra. Por otro lado, esto nace de que la vicepresidenta se queja de que va a haber una erogación de 200 millones de dólares para algo que se va a construir fuera del país, en realidad Techín tiene la planta para construir estos caños en Brasil, supongo que será por un tema de escala, pero en paralelo, en paralelo, Argentina está erogando fortunas en GLP para poder completar el abastecimiento de algo que ya estaba licitado en 2019 y terminado y lo hicieron caer, ¿no? Claro, sí, exactamente, exactamente. Y yo realmente, bueno, puede ser lo que usted dice de un tema de escala, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que muchas empresas que han ido de la Argentina o han trasladado sus actividades sin irse del todo, han trasladado sus actividades fuera de la Argentina por las características de nuestro gobierno, ¿no? Pero sí, es como usted dice, yo creo que en parte acá hay mucha negligencia, pero bueno, en atención a los dichos de un ahora ex-ministro, creo que nos sentimos en la obligación de presentar esta denuncia para que se investigue si esto es cierto, como él dice. Claro, sí, sí, bueno, aparte, digo, él había dicho lo mismo que se le atribuyó decir en off, lo había dicho en on, claramente, en una entrevista, en una radio AM de Capital Federal. Ah, ese dato no lo tenía. Sí, 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 eso de que es un off, eso es todo un cuento chino, él había estado en una entrevista en las horas previas, que aparentemente quizás lo que ocurrió con la entrevista es que, bueno, probablemente la radio esta, la M750, no tenga una impronta así como fuerte, digamos, hay medios en donde se dicen determinadas cosas y rebotan, pero lo que dijo Culfas en esa radio dice, para ser bien claros es IASA, la empresa que hace la licitación y la que establece las condiciones, hay un objetivo que es que se produzca mayor cantidad de caños en el país, obtener el máximo provecho, en eso estamos trabajando, está establecido en la que liquidás dentro de la licitación, esta es una frase que no es textual, pero no entiendo mucho que quiso decir, bueno, y después arman el tema porque había aparecido en un off, pero la verdad es que el off sale de un on, de las propias palabras de Culfas, dicha en el contexto de una entrevista, en una estación de radio porteña, es más, el audio está, se encuentra el audio en la red, nosotros en algún momento más lo vamos a compartir con nuestra audiencia, es decir... Bueno, va a ser muy interesante para elevar también al juzgado que quede finalmente a cargo de la causa. Sí, sí, es más, él dice en esa entrevista, la lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de cañerés del gasoducto de Raca Muerta a Techín, es IASA con funcionarios designados por ella quienes hacen las licitaciones. El tipo lo había dicho todo de frente, como corresponde, diría, en todo caso, ¿no? Bueno, este... O sea que fue valiente, no como lo han acusado. Sí, no, para nada, han armado y bueno, como hacen habitualmente, no hacen un circo con todo, qué sé yo. ¿Esto es qué juzgado, Cayo? ¿Ya lo sabe, José? No, todavía no tenemos el dato, usted sabe que ahora, hoy en día, se ingresa por internet, con lo cual se puede presentar en cualquier momento, lo hemos presentado el domingo, pero el sorteo se tiene que estar haciendo en las próximas horas o minutos. Claro. Bueno, estaremos atentos entonces a ver qué es lo que toca. Gracias. Buena jornada. Hasta luego. Gracias por el llamar. No, por favor, doctor José Manchocalda de la Fundación Apolo. Bueno, la denuncia ya está hecha, en algún ratito, en esta mañana de hoy, sabremos qué juzgado toca. Así que bueno, esas son las cosas. Es insólita. Aparece Julio Cobos a cuestionarlo a Macri. Cobos que fue vicepresidente de Cristina. ¿Vos sabés que estos tipos no tienen vergüenza? Estos son realmente unos descarados. Unos grandísimos descarados. 7.57 minutos.